hola a todos espero que estén muy bien bienvenidos a un vídeo más de cocina tv 503 en el vídeo de hoy vamos a preparar María Luisa lo primero que haremos es precalentar el horno a 320 grados Fahrenheit alrededor de 15 a 20 minutos tamizamos ingredientes secos con la ayuda de un tamiz o colador mientras tanto les cuento ya en nuestro canal de youtube contamos con la receta de María Luisa rellena con leche esta es la María Luisa que es hecha a base de un bizcocho de vainilla el cual es rellenado con la jalea de nuestro gusto y debo nuestro gusto porque a mí en lo particular me gusta la María Luisa con jalea de fresa por lo general se hace con jalea de piña pero una de las ventajas de trabajar nuestro propio pan dulce es que podemos escoger los rellenos que podemos escoger los rellenos con la batidora apagada empezaremos a mezclar todos los ingredientes luego la encendemos a velocidad baja y vamos a batir la mezcla por un minuto y vamos a ver el mismo paramos la batidora y añadimos la esencia de nuestro gusto yo estoy utilizando esencia de piña pero esto es totalmente opcional ustedes pueden utilizar perfectamente la esencia o concentrado de vainilla añadimos la pizca de colorante elementicio de color amarillo y por último integraremos la manteca vamos a batir con la batidora siempre a velocidad bajita por 3 minutos vamos a batir con la batidora pasado el tiempo de batido pueden observar que la mezcla está bien integrada ya no hay grumos de manteca ni tampoco de harina vertemos la mezcla del bizcocho dentro de la charola o el molde el cual ya está previamente engrasado con manteca vegetal distribuimos toda la mezcla y vamos a darle unos últimos golpecitos contra la mesa esto para eliminar cualquier burbuja de aire lo llevamos al horno y lo dejamos ahí dentro alrededor de 45 a 50 minutos pasado este tiempo verificamos su cocción interna y lo dejaremos enfriar totalmente mientras el bizcocho se enfría preparamos el turrón francés o como nosotros en el salvador lo conocemos como turrón crudo empezaremos a batir las claras a velocidad alta una vez las claras empiecen a espumar añadimos la azúcar de a poco en forma de lluvia la azúcar de a poco en forma de lluvia cuando nuestro merengue esté finalmente montado antes de terminar o de parar la batidora añadimos el jugo de limón o vinagre blanco la textura de nuestro merengue es este reservamos y preparamos el bizcocho emparejamos con un cuchillo o una lira una vez emparejada nuestra plancha de bizcocho cortamos a la mitad retiramos con cuidado la primera capa de bizcocho y rellenamos con la jalea de nuestro gusto como les mencioné anteriormente a mí me encanta la maría lisa con jalea de fresa colocamos la otra capa de bizcocho y ahora sí finalmente colocamos una pequeña capa del merengue francés para distribuir mejor el merengue sobre el bizcocho nos auxiliamos de una espátula betuñadora o algún objeto que se le parezca la capa de merengue debe ser bastante delgada si dejan demasiado gruesa la capa de merengue este va a tardar bastante en secarse finalmente decoramos la superficie de la maría lisa con azúcar de color rojo recuerden es muy fácil colorear azúcar nada más necesitamos azúcar normal y unas gotitas de colorante vegetal regresamos la maría lisa dentro del horno y la vamos a dejar ahí dentro alrededor de unos 10 a 15 minutos con horno precalentado o regulado a 100 grados centígrados lo vamos a dejar ahí hasta que la cobertura o el turrón francés esté totalmente seco como pueden observar solamente me queda pegado en los dedos la azúcar le dejamos enfriar totalmente antes de cortar y porcionar y así es como queda este delicioso pan dulce muy tradicional de mi tierra el salvador María Luisa salvadoreña por hoy ha sido todo muchas gracias por acompañarme hasta acá espero esta receta haya sido de tu gusto que te sirva y puedas incluirla en tus emprendimientos o por qué no prepararla para los tuyos recuerda que si eres nuevo o nueva por el canal y te gusta nuestro contenido te invitamos a que te suscribas actives la campanita para no perderte cada vídeo nuevo que subamos será hasta la próxima y bendiciones